El día de hoy, el Tecnológico Superior de Zacapuáxla recibió a miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, con el propósito de reacreditar la carrera en Ingeniería Industrial, para así poder ofertar un servicio de mayor calidad en la institución. Se recalcó que la importancia de esta acreditación radica en las mejoras que se realizan en las instalaciones y la constante capacitación que los catedráticos mantienen como requisito de esta reacreditación. El proceso de reacreditación durará dos días, con entrevistas a personal de la institución, personas egresadas de esta ingeniería y empleadores de los egresados. Sí, nuestra función es la reacreditación de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de aquí del instituto. Nuestra función es corroborar sus estándares de calidad referente a su plan de estudios, programas de materias, número de alumnos, sus avances. Esa es nuestra función en general. Una parte muy importante de esto es la relación del instituto con exalumnos y con empleadores. Entonces, nuestra función es también platicar con ellos y cuál es su relación con el instituto. Esta actividad es para continuar con esa calidad o mejorar esa calidad. Nuestra función también es hacer sugerencias en caso de que exista alguna y detectar áreas de oportunidad para que la institución las aproveche y mantenga su calidad. Esta carrera es nueva a nivel nacional. Digo nueva relativamente, porque hay carreras de 50, 70 años y esta tendrá unos 20 años, 15 años. Realmente esta carrera tiene mucha aceptación en la industria. Es una carrera muy, muy buena. Sí, venimos tres. Viene un compañero, un doctor, el doctor Moisés Hinojosa, viene de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El maestro Juan Carlos Castañeda viene del Instituto Tecnológico de Apisaco. Venimos tres. La dinámica es que bajo la dirección de nuestro coordinador vamos a estar llevando a cabo entrevistas con profesores, con estudiantes, personal de apoyo. Asimismo, vamos a visitar las aulas, laboratorios y todas las instalaciones que dan servicio, muy en particular a la carrera de mecatrónica. Una cuestión muy importante va a ser aquí también ver en entrevista específica con egresados y con los empleadores cómo salen preparados los estudiantes de acuerdo a la opinión de ellos mismos de una vez egresados y de acuerdo a cómo los ven quienes los están contratando. En particular en esta visita, como es de reacreditación, hay un informe previo de hace cinco años en donde se hicieron observaciones, se otorgó la acreditación, pero se hicieron algunas observaciones. Esta visita está encaminada a constatar que se atendieron esas observaciones. Por supuesto no vamos a descuidar los otros aspectos que deben conservarse, fortalecerse, incluso mejorarse y vamos a enfocarnos mucho sobre todo en la calidad de los profesores. Entonces es una garantía y así es, de la calidad académica y de su empleabilidad, que realmente va a ser un recurso que puede ser un agente de cambio para la sociedad. Este tipo de visitas lo que se tiene como objetivo principal es comparar bajo un marco referencial que es el marco 2014 del CASEI, que un programa cumple los requisitos de calidad. Un programa desde el punto de vista de administración, gestión, hasta la impartición de las clases. Se tienen dos aspectos fundamentales. El primero es ver la parte de los empleadores. Bajo ese marco referencial que le comentaba, es ver qué objetivos se tienen como institución y si esa institución los está cumpliendo en base a este marco, sobre todo desde el punto de vista de qué es lo que nos dice el empleador. Y por otra parte es como egresado. ¿Qué me está ofreciendo la institución para yo salir al mercado laboral? Sobre todo en esta carrera que es de las más que se están desarrollando a nivel nacional. Desde el punto de vista de empleador se busca los requisitos que la empresa tiene y lo que es el capital humano, lo que es la formación académica y sobre todo el desarrollo de las competencias. Estos programas han cambiado y en los últimos años se desarrollan lo que son bajo competencias profesionales. La directora general, Arminda Juárez Arroyo, comentó en entrevistas sobre la importancia de este hecho, pues el Tecnológico de Zacapuaxla es una de las pocas instituciones que ofertan la carrera de Ingeniería Industrial. El día 27 y 28 de octubre tenemos la visita de tres evaluadores de la Universidad de San Luis Potosí, de Nuevo León y del Tecnológico de Apisaco. Después de cinco años de una primera visita, pues ahorita nos vienen a evaluar por segunda ocasión, donde pues ellos van a tener entrevistas con el coordinador del programa, con los alumnos, con los empleadores, con los egresados, con los diferentes departamentos de vinculación, financieros, materiales y al final pues ellos van a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho después de cinco años. Dentro de las expectativas que tenemos nosotros, hemos avanzado. Se presentó ahorita un resumen de todo lo que se ha hecho. En aquel entonces no teníamos unidad de prácticas, no teníamos equipamiento, no teníamos canchas, que era un requisito que nos pedían. El día de hoy contamos con eso y siento que desde mi punto de vista vamos a salir bien. Solamente espero el dictamen de ellos y pues hemos avanzado bastante con la participación también de nuestros estudiantes, la titulación de nuestros egresados, la opinión de los empleadores y bueno, está ahí el resultado. El día de hoy pues todos los que van a participar dentro de esta evaluación, yo espero que con entusiasmo pues muestren ellos de manera personal todos los resultados que se han obtenido porque al final es trabajo tanto de los profesores, de los alumnos, de todo lo que hemos hecho en pro de este programa. Pues han sido 20 años de mucho trabajo y bueno, desde que yo tomé esta responsabilidad ha sido mucho compromiso y siempre mi preocupación ha sido la preparación de nuestros estudiantes y sí se ha logrado. Entonces creo que el día de hoy en esta evaluación, yo espero que como en todas las actividades, el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuacla salga adelante y con buenos resultados. Actualmente tenemos aproximadamente 226 alumnos de Mecatrónica. ¿Y cuántas generaciones van en la carrera? Más o menos van como siete generaciones de esta importante carrera y siempre con muchos resultados positivos y siempre pues han participado en eventos estatales, nacionales, inclusive nos han representado internacionalmente. Tenemos a un joven que estuvo en España, en Alemania, ahorita tenemos a tres alumnos que están en Estados Unidos representándonos. Finalmente comentó que se mantiene vigente el proceso para la reacreditación de las demás carreras. También se ha trabajado, inclusive tenemos en el mes de noviembre la evaluación del programa de Ingeniería Informática que también mis compañeros han estado trabajando para ir alimentando toda la evaluación y yo también espero que salgan muy bien. El próximo año tenemos la evaluación de la carrera de Ingeniería en Administración que también ya se está trabajando para que en principios de año venga el organismo evaluador y ahí tendríamos ya prácticamente seis programas acreditados de los siete porque en el caso de gastronomía apenas vamos en quinto semestre. Necesitamos tener por lo menos una generación de egresados titulados. ¡Gracias!